Hola, qué tal amables televidentes del canal 2, el canal de nuestra gente. Hoy en este programa los colores del debate estaremos hablando de la negligencia médica que han tenido algunas EPS con algunos de sus pacientes. Situación que se viene presentando mucho en el país y además de esto también el cambio que han tenido muchos niños, en su gran mayoría niños con enfermedades huérfanas y niños con autismo, que son dos casos que presentaremos el día de hoy aquí en los colores del debate referente a este tema médico. Tenemos de invitada a Lina Agüelo, quien es directora de la Fundación Inclusión Legal y es madre de un niño con autismo. De igual manera tenemos a Walter, que también es padre de una niña con enfermedades huérfanas, que también pide de que no se le niegue la atención médica a su hija y a todo lo que ha venido sucediendo. Ya lleva desde el 2016 también pidiendo esto. Aquí en el canal 2 anteriormente también se le realizó una nota y durante todo este tiempo sigue la misma situación para este padre que pide a gritos atención médica para su hija, que se le den también los medicamentos. Vamos a iniciar con Walter, que sea él el que nos cuente cuál es la situación de su hijo, de su hija en estos momentos. Ya ha pasado más de 4 o 6 años que hemos realizado esta nota desde el canal 2. Walter, adelante. Cuéntenos cuál es la situación de su familiar. Correcto. ¿Qué más? Sí, mi niña, como ustedes no pueden observar, mi niña es una niña que parece una enfermedad rara, huérfana y ultra huérfana. Síndrome de W, síndrome epiléptico severo, parálisis cerebral y trastorno severo de la evolución, entre otros diagnósticos. El tema con la niña mía es muy complejo porque hace años atrás, cuando inicialmente hicimos la denuncia con el cáncer, yo llevo a la niña mía a hospitales de segundo y tercer nivel, digamos el sistema, el POS, el plano obligatorio de salud, que es lo que nos cubre normalmente a todos los ciudadanos aquí en Colombia. Estuve llevándolo a diferentes IPS, pero la niña no presentaba mejoría, no presentaba ningún tipo de mejoría, por lo que algunos de los especialistas de estas IPS me recomendaron llevar la niña a un hospital de tercer nivel, inclusive ellos prestan los servicios en estas entidades, en estos hospitales y a su vez en otras instituciones médicas de cuarto nivel como Fundación Valle Lili para ser más directo. Entonces, a través de ellos me pudieron remitir la niña para la Fundación Valle Lili, donde yo inicié el tratamiento con mi niña y efectivamente, pues, en pro de darle continuidad a este tratamiento para salvar, salvaguardar la vida y esperar a que mi niña mejorara, que como ustedes ven está estable y está mejor, pues, erradiqué, instauré una acción de tutela, una acción de tutela que salió o se falló a favor de los derechos fundamentales de mi hija, otorgando y ordenándole tácitamente a la IPS en sanar que debería garantizar todo lo que los médicos tratantes de mi hija autorizaran y estos servicios fueran prestados en la Fundación Valle Lili. Efectivamente, así fue como comenzó el tratamiento de mi niña en esta IPS hasta el mes de septiembre del mes pasado. Una continuidad, una atención buenísima a través de más de 14 especialidades médicas, pediatra, entre ellas neuropediatría y otras que se me escapan en ese momento, muchas especialidades, que la atendían a través de un grupo multidisciplinario y de varias juntas médicas, abordaban todo el tratamiento integral de mi niña y eso ha sido muy benéfico para ellos. Bueno, el mes de septiembre, la misma IPS, Fundación Valle Lili, rompió convenio con la IPS, pero este convenio fue roto por la IPS en razón a que la IPS no le cancelaba los servicios de muchos lugares, entre ellos mi niña. Efectivamente, yo radiqué un incidente de desacato ante el despacho, ante el juzgado tercero penal con función de garantías para adolescentes, no recuerdo cómo tiene nombre el juzgado. Entonces, se radicó el incidente de desacato. El incidente de desacato inicialmente lo sancionó a la IPS en Sanar y lo requirió preguntándoles por qué no se garantizaba la atención de mi niña en esta IPS. A lo que la IPS en Sanar le fue muy fácil decir o argumentar su negligencia y de romper el tratamiento de mi niña diciendo que no, que es que se rompió el convenio, que la IPS rompió el convenio. Pero la IPS, hay una razón. ¿Por qué la IPS rompe el convenio? Es porque la IPS no le cancelaba los servicios. Más sin embargo, la IPS le respondió al juzgado también de que para el caso de mi niña, que tenía los derechos fundamentales protegidos, si la IPS le pagaba bajo una modalidad que llama pago por anticipo, le daba continuidad al tratamiento de la niña mía. O si efectivamente, realizaciones pertinentes que se dan en estos casos. Así fue como la IPS le fue fácil interrumpir el tratamiento por más de ocho años de la institución médica. Ahora pretende enviarlas a las mismas instituciones que inicialmente hace más de ocho años no remitieron a Sanar y Evangelii. Entonces, imagínense, eso es en contravía, es un absurdo porque eso es poner en riesgo la salud de mi hija, poner en riesgo su salud y su vida, devolviendo a los hospitales y a las empresas que no cuentan con la tecnología de salud que requieren los tratamientos para la niña mía. Entonces, este es el caso particular. Y devolviéndome nuevamente a lo que es el plano obligatorio de salud, porque recordemos que la niña mía ha sido atendida por más de ocho años con una tutela que unos tratamientos médicos que han ordenado los especialistas, pues han sido autorizados mediante esta acción de tutela. Pero si vuelvo para otras empresas, simplemente lo que van a autorizar es el plano obligatorio de salud. Bien, don Walter, se va un poco la señal del audio. Se le escucha muy entrecortado, don Walter. Bien, vamos ahorita con Lina. Lina es la directora de la Fundación Inclusión Legal y es madre de un niño con autismo que también pasa a la misma situación. Es una situación parecida en donde se le niegan los derechos fundamentales, el derecho a la salud. De igual manera, tuvo una problemática con el tema del cambio de las IPS, en donde ninguno respondía por la situación, por lo que se le debía prestar el servicio de salud al niño. Entonces, Lina, primero, ¿cuál es la situación por la que su hijo está pasando en estos momentos, un niño con autismo? Y de igual manera, quiero que nos comente, ¿cuál es la función? ¿Qué hace la Fundación Inclusión Legal en donde usted es la directora de esta fundación? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por abrir el espacio. Sí, nosotros básicamente en días pasados colocamos una tutela general de 50 papás de acá de Cali, donde arbitrariamente se nos remitió a otra IPS sin el debido anuncio o información a nosotros los padres. Somos un conglomerado de niños que tiene autismo, entre ellos Asperger y otras condiciones, y de un momento a otro nos dijeron, ya no les van a brindar el servicio en la IPS al cual ustedes asisten, donde ya muchos papás llevamos un tiempo considerable con los planes de tratamiento, y un momento a otro les vamos a cerrar el servicio, y ya tienen otros terapeutas. Cuando en el proceso de ABA, o cuando manejamos todo lo que es autismo, se manejan unos planes de tratamiento individuales porque cada niño autista es diferente, por eso se llama un espectro. Hemos tenido deficiencias con el servicio porque quieren disminuir las horas que cada niño tiene de terapia. Un niño aproximadamente tiene entre cuatro horas como mínimo y ocho horas diarias para poder volverse funcional dentro de la sociedad y donde ellos empiecen a autoarregularse. En la calidad de representante de la fundación, nosotros queremos agrupar a todos estos padres donde podamos asesorarlos de manera legal, tanto en sus procesos de salud como en los procesos educativos. ¿Cuál ha sido la respuesta a esta negligencia médica que han tenido muchos pacientes? Pues mira, algunos de los niños los están transpiriendo, pero cuando los padres van a las IPS, porque a ver, las personas tenemos una EPS, pero realmente quien nos atiende o quien nos brinda los servicios de salud son las IPS. Y cuando nosotros llegamos a estas IPS, simplemente nos dicen que nos debemos comunicar con la EPS general para que ellos nos resuelvan. Y cuando nos resuelven nos dicen 10 días hábiles y 10 días hábiles para un niño con autismo o para un niño con espectro es una cosa bastante complicada, donde nosotros estamos hablando de medicamentos, donde hablamos de terapias, donde hablamos que tienen que estar asistiendo a sus citas médicas. Entonces eso es dilatar los procesos. Y dilatar los procesos ahí es donde están atentando con la salud de nuestros niños. No solamente son menores de edad, sino que son personas en estado de discapacidad. Ellos empiezan a dilatar los procesos y en esto nos van frenando todas las terapias que los niños tienen. Y eso es gravísimo. ¿Alrededor de cuántos niños están ustedes asesorando? ¿Cuántos padres de familia están bien? En este momento tenemos 50 niños. 50 niños, todos con autismo. Todos con autismo. Bien, don Walter, usted ante las peticiones que hace a estas EPS, a estas IPS, por la situación que pasa su niña, su hija, ¿cuál es la respuesta que tiene a estas peticiones? No, la respuesta realmente es una negativa constante. Yo, inclusive, ni con un fallo de tutela, se ha podido garantizar nuevamente la continuidad de tratamiento de los niños. Es medir desplazados hasta la supersalud. He puesto innumerables quejas en la superintendencia de salud, en la defensoría del usuario, la ofensoría del paciente, en la Secretaría de Salud Departamental, en la Secretaría de Salud Municipal, la Procuraduría General de la Nación. Y realmente eso es muy frustrante, porque toco todas las puertas, las entidades gubernamentales, pero veo que las EPS violan los derechos como ellos quieren. Realmente no tengo palabras para decir eso, pero es algo muy frustrante para uno, como padre de una niña o de un hijo en esta situación, o un familiar ver que realmente existen de pronto las leyes, pero muchas veces estas leyes pueden ser burladas por estas EPS. Es supremamente angustiante. En una situación de esta, la verdad es terrible. Una cosa que no tiene clasificación alguna. Eso es terrorífico. Yo pensaría que las EPS son una cosa macabra en este país. Juegan a diestra y siniestra con la salud de nuestros hijos. Nuestro paciente en condiciones especiales. No tendría más otra palabra en cómo describir eso. Walter, nosotros en pantalla... No tengo respuesta. Nosotros en pantalla, Walter, estamos viendo imágenes de una nota periodística que se le hizo desde el Canal 2 hace aproximadamente más de cinco años. En esos cinco años, ¿qué ha cambiado para la situación que vive su hija en estos momentos, teniendo en cuenta esa negligencia médica de estas EPS e EPS? Siendo muy honesto, desde la nota periodística, cuando ustedes me realizaron esa nota periodística, la tutela mía hace poco había sido fallada. Había sido fallada, pero a raíz de la nota periodística que ustedes no realizaron, ahí fue como le indico, inició el tratamiento con la Fundación Valle de Lili por todos estos años. Ya el tratamiento fue roto nuevamente, fue interrumpido en septiembre del mes pasado. Bien, Lina, la pregunta por usted es la siguiente. En el tema de los medicamentos que requiere su niño, la atención que requiere, ¿por qué en estos momentos es tan importante y cuál es la petición que usted le hace a estas EPS y a esta EPS, teniendo en cuenta la atención que requiere su niño, de igual manera la de los niños de muchos otros padres que están dentro de esta fundación? Mira, básicamente los niños autistas necesitan medicamentos para poder regular su cerebro. Normalmente son niños que vienen a ser hiperactivos, son niños muy inquietos y requieren del medicamento para poder regularse, ya que con la terapia no es suficiente para que tengan este autorregulamiento. ¿Qué es lo que sucede? Cuando los llevamos donde el psiquiatra, que es quien puede medicar este tipo de medicamentos, simplemente ya el profesional de la salud te dice vaya usted y páguelo porque esto no se lo va a curir su EPS. Cuando tienen un diagnóstico de base y cuando es necesario para mejorar sus condiciones de vida, no lo hacen. Entonces es muy triste que uno como mamá o como papá tenga que llegar a muchas instancias y en el caso como Walter que va a tener que llegar a instancias internacionales para que le den un medicamento que lo necesita para su día a día. Entonces sí les pedimos que por favor no nos desgasten tanto, si no nosotros nos van a llegar obligados a que tenemos que llegar a instancias internacionales porque ya el sistema de salud de Colombia no nos está dando lo que nuestros hijos requieren por derecho. No, ante esta realidad que vive en estos momentos su niño, la siguiente pregunta es el cambio cuando hacen el cambio de EPS, a ustedes les comentan, les dicen, les notifican esto y el tema de a la hora de ir a pedir los medicamentos, ¿cuál es ese comentario que hace esta EPS a esta negligencia? Pues mira, básicamente, increíble, la gente de las EPS, los colaboradores, no saben cuál es el manejo que se le debe dar a un paciente con autismo. Entonces llegan y ahora como todo está sistematizado porque ya no hay una persona con quien interactuar, sino que te lo envían todo al correo, a nosotros nos envían las órdenes cada tres meses. Entonces cada tres meses te va a llegar una orden a tu correo, el cual tú debes llevarla a la EPS donde es atendido tu hijo para que le programan el servicio. En el caso de nosotros sucedió que nos empezó a llegar a los correos y cuando las mamás empezamos a verificar la orden, nos dimos cuenta que el prestador era otro. Entonces cuando haces el procedimiento que llamas y digan, venga, ¿por qué me están cambiando a mi hijo? Simplemente no te dan una respuesta. Te dicen ponga un PQR y en 10 días hábiles le damos una respuesta. Entonces en este caso, al ser afectados tantos niños y que coincidimos, que pasó exactamente lo mismo, decidimos tener una acción legal donde nosotros le solicitamos por medio del marco legal a la EPS Sura que nos reintegre nuestros hijos a la EPS donde estaban llevando su tratamiento porque ellos no pueden vulnerar el derecho al debido tratamiento que merecen nuestros hijos. Básicamente ellos te violan el derecho. O sea, son súper intransigentes y de una te dicen, este es el prestador que usted tiene y le toca. Pero resulta que en el caso de nosotras, las mamás de los niños con autismo y en el caso mío que es Asperger, ya sabemos y decimos, no, no lo vamos a aceptar. Necesitamos que nuestro hijo tenga este tratamiento con estas terapéutas porque son las indicadas para llevar el tratamiento de nuestros hijos. Bien, Lina, usted anteriormente lo decía, un niño con autismo 10 días sin tratamiento es algo inaudito porque necesitan el tratamiento diario y es algo que está negando esta EPS. ¿Cómo es la situación de un niño con autismo que no tiene esa atención y además de eso que son 10 días que no reciben ni siquiera el medicamento ni el tratamiento? Bueno, mira, las personas con autismo o los niños con autismo necesitan de una rutina que sea constante y todo tiene que ser previamente establecido y socializado con ellos mismos. Un ejemplo, si nosotros vamos a ingresar a una terapeuta nueva, con antelación debemos informarle a él para que no vaya a generar un rechazo al ambiente, a la persona, etcétera, etcétera. Cuando estas cosas ocurren de un momento a otro, ellos se sienten frustrados porque no se sienten bien con esa persona y tienen estas reacciones. Pueden reaccionar de manera violenta, pueden reaccionar con una depresión o simplemente pueden tener un retroceso dentro de su terapia. Un ejemplo, un niño que no hace control del fíinter y con su terapia avanzó y controla el fíinter en cualquier momento puede retroceder y puede volver a tener el problema del control del fíinter o en su tema de socialización o hay niños que les incomoda el ruido, les incomoda la luz. Son muchísimos factores porque hay que tener en cuenta que es que ellos no es que quieran ser así, sino que su cerebro de esta manera responde a este tipo de situaciones porque ellos no se autocontrolan. Walter, la misma pregunta para usted en el tema de su niña, su hija que tiene una enfermedad huérfana y que también está siendo, digamos, no está siendo atendida por esta IPS, por esta EPS. ¿Cuál es la situación de su hija en este momento ante esta negligencia? Claro, para responder, digamos que una parte de la pregunta que usted le hizo ahorita a la señora Lina, los tratamientos de la EPS a uno nunca le dicen lo vamos a interrumpir o lo vamos a interrumpir o lo vamos a interrumpir. Ellos simplemente rompen abruptamente el tratamiento. En mi caso, nunca le manifestan vamos a hacer esto. Hasta hace ocho, perdón, hace seis días, la niña mía también tiene un tratamiento de home care, enfermería 24 horas, todos los días por mes terapia física domiciliaria y simplemente a través de las auxiliarias de enfermería digamos que nos dijeron no podemos venir más pero no nos dijeron con anticipación sino que el último día que prestó el servicio la auxiliar de enfermería nos dijeron no vamos a venir más. Me parece que deben de informarle uno anticipadamente. Con respecto a algunos tratamientos de la niña, mi hija sufre también una enfermedad metabólica que es tratada por uno de los neuropediatras de la fundación Valle Lili que es uno de los pocos médicos aquí en Colombia y aquí en la ciudad de Cali que implementa un tratamiento que se llama dieta cetogénica. Es un tipo de alimentación muy especial que es lo único que soporte alimenticio o enteral con la que se sostiene la niña. Entonces imagínense al retirar ese tipo de tratamiento que solamente se puede obtener o se puede tener a través del fallo de tutela en las EPS o en las IPS donde nos van a enviar no le van a dar continuidad a este tratamiento. Ya está a la altura que el soporte alimenticio de la niña no tenemos sino cuatro o cinco tarritos para unos cuantos días y allí ya viene el problema de qué darle de alimentar a la niña porque a la niña no se le puede dar cualquier otro tipo de alimentos. Es complejo muy complejo y muy frustrante. Bien, don Walter ante esta situación hoy en día la realidad de su niña cuál es y cuál es esa petición que usted le hace a estas EPS e IPS Claro, no, a la EPS más que todo porque la IPS pues realmente con justa razón rompe su convenio porque la EPS no les cancela los servicios. Yo sí le sugiero y le pido a la EPS que por favor no le interrumpa el tratamiento a mi niña tratamiento de más de ocho años que este tratamiento sea devuelto de manera integral tal como lo ordena el fallo de tutela que fue un derecho adquirido y protegido a través de instancias judiciales precisamente previendo a un futuro lo que por toda la transición que la niña iba a tener entonces si se le interrumpe este tratamiento se le complica la vida a la niña eso es lo único que yo le pido a la EPS que les sea restablecido el tratamiento de la forma que habitualmente lleva por años y que por favor no jueguen con la salud y la vida de nuestros hijos porque eso es algo muy triste y muy triste que pase en Colombia desde la fundación desde la dirección de la fundación inclusión legal ¿cuál es esa petición que este grupo de padres que también están buscando la atención a sus niños que le hacen a estas EPS a las diversas EPS para la atención de cada uno de ellos? Básicamente es que le respeten a los niños la calidad de vida aquí estamos hablando de la vida de la salud de estas personas Hola Sí, te escucho No, pues como les decía básicamente es el respeto a la vida el respeto a la dignidad el respeto a la inclusión nosotros sí solicitamos al gobierno nacional que se apersone de todos estos casos especiales a Walter si nosotros le podemos brindar una ayuda para poder hacer valer los derechos de la niña lo podemos hacer que nos contacten y todos los papás que estén en una condición con sus hijos de discapacidad en autismo aquí estamos para ayudarlos ahora hay un tema adicional que yo les quería comentar cuando hacen este tipo de cosas se evidencia que a la EPS solo le importa los costos sin tener en cuenta el estado de salud del paciente que al trasladar todos los usuarios genera una masacre laboral a los profesionales de la salud que pusieron en riesgo sus vidas en pandemia ayudándonos con nuestros niños entonces no solamente es la parte de las familias sino de los colaboradores de estas EPS que por tanto tiempo nos han apoyado bien perfecto Lina bueno ahí está la petición que hacen desde la fundación inclusión legal también está extender la invitación a Walter con lo que dice Lina de qué manera puede ayudar también esta fundación a la articulación y a las peticiones que están haciendo cada uno de estos padres que de manera desesperada le piden a la IPS que atienda estos casos que han venido descuidando estas institucionalidades estas organizaciones las cuales deben prestar un servicio óptimo a cada uno de sus pacientes y bueno teniendo en cuenta que son niños que están pidiendo atención médica de manera urgente que están pidiendo medicamentos que están pidiendo tratamientos que no se deben cortar bueno ahí pudimos ver y escuchar las peticiones que hace un niño que sufre de autismo y que pide también a esta IPS a esta IPS que sea atendido que no lo peloteen más como diría la mamá que lo están llevando de un lado a otro y que no se le está dando la atención médica pertinente además la negligencia que ha habido por parte de las diferentes IPS como lo venía declarando los dos familiares de estos dos niños que no le están pasando nada bien entonces esta es la petición que hacemos desde el canal 2 que se atienda prontamente cada una de las peticiones que hacen no solamente estos dos padres sino la de muchos padres que tienen en estos momentos a su hijo en total descuido por parte de las diferentes EPS y IPS recuerden que esto es el canal 2 el canal de nuestra gente aquí en su programa los colores del debate tengan todos un muy buen día ¡Gracias!